¡El chamamé! ¡Sapuquei! ¡Esa! ¡A bailar, a bailar! ¡Es cortito esto, che! ¡Para calmar el frío, che! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a bailar! ¡A la estilo de los gauchitos! ¡Así suena! ¡Levantame la guitarra! ¡Gracias, Sergio! ¡Gracias! ¡A bailar, a bailar, che! ¡Vamos! ¡A calmar el frío! ¡Siempre anda rodeado de mujeres! ¡A cualquier parte que va! ¡Elige que sean gorditas! ¡Y que les guste bailar! ¡Solteras, casadas o viudas! ¡A ninguna se le achica! ¡Y como les sobra la carne, mi amigo Juan Carlos! ¡Le dicen parrilla, chicas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Y salió a bailar el bichito, che! ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, da bicho, vamos! ¡La saca a bailar ese cumpleañera, che! ¡Vamos, da bicho, vamos! ¡Opa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Che, que se puso lindo, che! ¡Así arrancamos! ¡Al estiro de los jabuchitos del chamamén! ¡Eso dónde lo han dejado, mi amigo, che! ¡Vamos, guzmán! ¡Opa! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Eso! ¡El saludo para las gallinas robadas, che! ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Y para que se han escapado también! ¡Opa! ¡Páilalo, báilalo! ¡Opa! 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 Para el amigo de la burra tronquera Y su señor, obvio Sigue de vacaciones Y se armó, se armó, se armó Sí, 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 sí Yo tengo una motoneta del año 63 La tengo bien cuidadita, que no se vaya a romper Una noche con mi negra, nos íbamos a bailar Por culpa de un charguito, que no comenzó a parar Hicimos cincuenta metros, y ahí ya no anduvo más Bajante mi negra linda, macate, pechamela Hicimos cincuenta metros, y ahí ya no anduvo más Bajante mi negra linda, macate, pechamela Pecha, pecha, pecha mi negra, pecha, pecha, pechamela Pecha, pecha la motoneza, pecha pa' que pueda arrancar Pecha, pecha, pecha mi negra, pecha, pecha, pechamela Pecha, pecha la motoneza, pecha, pecha, pechamela Pechamela, motoneza, pechito Al cabo de un ratito, mi negra me contestó Si quieres que te la peche, primero me contestó Al cabo de un ratito, mi negra me contestó Si quieres que te la peche, primero me contestó Hicimos cincuenta metros, y ahí ya no anduvo más Bajante mi negra linda, macate, pechamela Pecha, 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 mi negra Pecha, 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 pecha la motoneza, pecha pa' que pueda arrancar Pecha, 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 pecha mi negra, pecha, pecha, pechamela Pecha, pecha, pecha la motoneza, pecha, pecha, pechamela ¡Hit! ¡Hit! ¡Hitsa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Así suenan los gauchitos del chamamé, Che Para todos ustedes, hoy en Cura Brochero Festejando este 25 de mayo, Che Seguimos, seguimos, seguimos ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Opa! Para la niñera, Che ¡Opa! ¡Esto se puso lindo! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Báilalo, totó, báilalo! Para la amiga ya, Miche Que se ha escapado hoy ¡Opa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos, dice! ¿Qué pasó con la cumbiañera que no baila, Che ¡Hip, hip, hip! ¡Hup, hop, hop, hop! Para el camamá, camamá, droga, puche ¡Métele dedo, bajista! ¡Métele dedo! Para nuestro amigo Mati, Che ¡Báilalo, Mati, báilalo! ¡Eso, Juanvi! ¡Vamos, báilalo! ¡Aguante la lévite! ¡Eso, es, es! ¡Báilalo, Davicho! ¡Che, que se puso lindo, Che! ¡Hasta el presidente del movimiento salió, Che! ¡Oh, oh, oh! ¡Hit, hit, hit! ¡Báilalo, Bocho! ¡Báilalo! ¡Hup, hup! Amigo, ayuyeros viejos nomás Se hará ido el dentista, ¿no? ¡Opa! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Báilalo, bailalo! Por aprecio te dedico a Goyo de Catán Queda justo en tu bailar a toda la barra del pago Osos fijas para el trago Segunda volcarle al tinto Con negro galvando amigo Se habrá plateado en la zona En la estancia, en la querendona Que en la pinta el cardenal Por paisano calavera Por la esperanza y el malenque Nadie te pudo igualar Sabu, que hice Solista ¡Sí, sí, 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 sí! Seguimos, seguimos, seguimos Carpi, ¿dónde estás, Carpi? ¡Eso! Así suenan los gauchitos Y le cantamos al amor Trata de cambiar la realidad Mientras por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Viva en cada esquina de mi alma Y me ataca no escuchar tu voz en la mañana Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace tal No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa No la tengo yo Si, 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 si Bailalo, Mati, bailale Que un tropezón de caída, hermano Bailalo, bailalo, Mati Sigue, sigue, sigue ¿Cómo suenan los gauchitos? Hoy tus ojos lloran por amor ¿O no? Así suenan los gauchitos Para todos ustedes Como dice David Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad golpea tu corazón Tan enamorada y sin saber El hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Como dice David Que sombrillo Y llora y no encuentra explicación Que sufre tu corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Como dice, como dice Eso Así suenan los gauchitos De Chameche Para todos ustedes Para la gente de Cañada Larga Para Camilo, che Bailalo, Camilo, bailalo Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Que llora y no encuentra explicación Y sufre tu corazón Y se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Sí, 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 sí Seguimos enganchando Al esquilo de los gauchitos del Chame Che que se llenó la pista Eso Bailalo, Mati, bailalo Bailalo mouse Sí Bailalo Para toda esa gente linda que está bailando, che Y para los que se van también, che Para la gente de la sierra Se van Vamos Andy El saludo Para Andy, che Para Carlos Flores y Choco juntos, che Se haremos bailado también, eh Sí, 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 sí Y son del barrio, que vamos Opa, opa, para Luquita Purúa Para Facundo, che Lleva muy un día de eso al baile Si nos dejan, eh Y eso, bailalo, bailalo Fuerte, fuerte el aplauso Para todos los bailarines, che